Contribuye mucho a la hacienda pública, entonces por eso todo lo que se invierta en Pemex es fortalecer la hacienda pública, no hay que ver a Pemex aparte de lo que es el gobierno de la República. Pemex es una empresa de todos los mexicanos y desde luego tiene que ser apoyada, respaldada por el gobierno federal, que es lo que estamos haciendo. Inclusive Pemex es el que más contribuye con sus dólares a que haya reservas en el Banco de México. O sea, Pemex da mucho para México, pero sí podría haber, por eso era mi pregunta, un riesgo… No, eso sí les puedo decir. Tenemos ya autorizado el presupuesto para el año próximo, no tenemos ningún faltante, todos los proyectos tienen presupuesto suficiente y en el caso de que faltara alguna dependencia del gobierno federal, sobre todo las que tienen que ver con proyectos prioritarios, se hacen transferencias y se les apoya. A Pemex, por ejemplo, constantemente o periódicamente le estamos quitando impuestos para que tengan más fondos. La utilidad compartida se baja del 52 por ciento, que es altísima, al 40 por ciento, que sigue siendo muy alta. Sí, y podemos bajar más. Debe de quedar muy claro, yo creo que eso es lo esencial, de que a diferencia de la política neoliberal, que querían ver a Pemex como si fuese una empresa…